Atención, fotógrafos y amantes a la fotografía. Te tengo una noticia que sé que te va a gustar muchísimo. A través de los años, la fotografía ha dado un salto enorme, de lo análogo a lo digital. Y esto ha facilitado que el proceso de postproducción sea mucho más fácil a la hora de mejorar nuestras fotos. Y si como fotógrafo no aplicas postproducción a tus fotografías, es muy posible que tus fotografías sean mediocres, con problemas de colorización, brillo, contraste o la llamada color cast, dominante de color. Bueno, sí, eso yo lo sé, que tengo que mejorar mis fotos en Photoshop, pero ¿cuál es la buena noticia? Te la diré. Pero primero, me presento. Mi nombre es Johnny Mora, soy Adobe Certificado Espelto y profesor de fotografía y Photoshop en mi país, con más de 10 años de experiencia en este mundo de la fotografía y la multimedia. Y bueno, he creado un curso de Photoshop para fotógrafos, un curso pensado en ti, sin distracciones, videos aburridos o contenido innecesario. Con este curso vas a poder mejorar tus fotografías e incluso aplicarles efectos que nunca habrías imaginado. Aprovecha la oferta de un 50% de descuento por tiempo limitado, más 4 bonos de regalo. Lleva tu fotografía a otro nivel con este curso de Photoshop para fotógrafo. Te espero en el curso.